Referentes Son personas que en cada facultad trabajan la temática discapacidad. Además, atienden tus preguntas y necesidades de apoyo para tus cursadas articulando con el espacio de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Accesibilidad de la Universidad Nacional de La Plata. Cada facultad tiene un referente. Si querés saber su nombre, contacto y dónde podés encontrarte, búscalo en la aplicación UNLP Accesible o en nuestro blog Discapacidad UNLP. Gracias por ver el video.